Hola, ¿qué tal? Yo soy Román Caporale. Bueno, hoy arranco el máster de cuarta. Contento de haber clasificado, de nuevo a partir el grupo con todos los muchachos que lograron clasificarse. Muy bien, Román, primero que nada, felicidades por una nueva clasificación. Este año la cuarta viene muy picante, creo que es la categoría más pareja de todas. Sí, concreto coincido. Inclusive hay varios muchachos que no pudieron clasificar, yo ya lo dije en otros momentos. Aprovecho para mandarle un gran saludo al Zambi, a Matías y a Nicos y a la Mela que están lesionados, que no pudieron jugar. Podían haber clasificado tranquilamente, así que no, no, hay 15, 20 muchachos que tranquilamente podían haber jugado este torneo. Bueno, y hubo otra baja sobre el final, te cambiaron el rival. Sí, sí, porque creo que se lesionó Matías, sí, y bueno, pasa eso. Igual todos los partidos son difíciles, hoy quizás es el clave para arrancar con victoria, ¿no? Y bueno, siempre el primer partido es clave, pero bueno, para todos, así que va a ser duro. Muy bien, Román, mucha suerte y que sea lo que quieras. Muy bien. Muy bien. Gracias.